La Sirenita es el nuevo remake live action de Disney, siendo objeto de polémica desde que se anunció su casting. Y aquí te contaré si después de tanto caos, vale o no la pena. Hola gente, ¿cómo están? Aquí Cristo ZH de Proyecto CC. Hablemos del remake de La Sirenita. La Sirenita es dirigida por Rob Marshall, quien anteriormente dirigió películas como En el Bosque y El Regreso de Mary Poppins. Protagonizada por Halle Bailey, Melissa McCarthy, John R. Howard King y Javier Bardem. También cuenta con las voces de Jacob Trambley, David Dix y Aquafina. El clásico cuento cobra vida. La Sirenita trata sobre una joven sirena que se enamora de un humano y quiere traspasar las barreras del océano por su verdadero amor. Miren, todo este asunto, toda esta polémica del racismo, de lo woke, de la inclusión forzada. Para mí no es más que una estrategia de marketing muy efectiva, cabrona y malvada de parte de Disney. Honestamente a mí no me importa, no me podría valer más madre el color de piel de un personaje. Mientras no afecta a la historia y no afecta a la personalidad de dicho personaje. Pero Disney lo ha empezado a hacer muy a propósito. La gente estaba perdiendo el interés en sus live action, no estaban teniendo buenas ideas originales en años. Y qué hacen para llamar la atención, pues bueno, cambian la test de una protagonista de una de las películas más queridas de esta compañía. Y desafortunadamente ha funcionado muy bien. Vean nada más, venimos hablando los últimos tres pinches años del color de piel de una sirena. La película funciona muy bien, sigue de manera fiel la historia de la cinta animada. Con algunos ligeros cambios y adiciones para desarrollar de mejor manera los personajes. Y sobre todo la relación entre Ariel y Erika. Que hay más énfasis en esta, tiene más desarrollo y no es simplemente, ay mira, se enamoraron y se van a casar. Lo mejor de la película son los temas musicales. Todas las canciones suenan fantástico, le rinden homenaje al clásico, pero al mismo tiempo buscan tener su propio estilo. Halle Bailey y Melissa McCarthy son lo mejor de la película. Halle se roba cada escena en la que aparece y tiene una voz hermosa que queda a la perfección con todas las canciones de Ariel. Es más, hasta te dan ganas de que le hayan escrito más canciones porque quieres seguirle escuchando cantar. Ese argumento de, ah Disney arruinando infancias otra vez, cabrón tienes más de 30 años. Tu infancia se fue hace más de la mitad de lo que llevas vivo. Y claramente no eres el target para esta nueva película. Esta película está dirigida a nuevas audiencias, a nuevas generaciones. Es que gracias justamente a películas como La Sirenita, en un futuro no se van a molestar por el color de piel de ningún protagonista. Honestamente creo que es uno de los live action de Disney más aceptables. Digo, no hay mucha competencia en ese apartado, pero logra sobresalir y ponerse un escalón por encima de la mayoría. Yo no soy el más grande fan de Disney ni de la historia de La Sirenita, pero esta peli sorpresivamente me tuvo entretenido todo el tiempo. Y eso que le agregaron bastante porque la película animada dura 1 hora 20 minutos, mientras que esta nueva versión sí dura un poquito más de 2 horas y la verdad no la sentí pesada en ningún momento. La paleta de colores y la fotografía están muy bellas, muy bien cuidadas, estéticamente se ve muy bonito, tiene muchos azules, demasiados colores. Y no solo cuando están en el agua, no, también en las escenas cuando estamos en la tierra no se pierde el color, lo cual yo aplaudo eso. Y Melissa McCarthy es una gran Úrsula, prácticamente idéntica a la versión animada, una gran villana Disney que de verdad impone. Y también luego sacan muchos comentarios de, el cuento original se basa en la cultura escandinava y en la cultura nórdica y por eso las sirenas deben ser plantas. Cabrón, las sirenas no pinches existen, güey. Es un personaje ficticio. El aspecto más negativo de la película son los efectos visuales, sobre todo cuando estamos abajo del agua. Viniendo de ver una película como lo fue Avatar 2, digo, obviamente la sirenita no tuvo el presupuesto ni la calidad de animación de Avatar, pero cuando estamos debajo del agua sí te saca mucho de onda y el pelo se ve bien rarísimo. Yo no soy el más fan de Disney ni de la sirenita, ni siquiera la versión animada, pero esa nueva versión está muy entretenida, me gustó. Y la música está muy fregona, así que yo le voy a dar a la sirenita 3 estrellas y media de 5. Bien, bien. La sirenita es una película muy disfrutable que va a entretener a todos los miembros de la familia, desde el más pequeño hasta el más grande, con música fenomenal que logra rendirle tributo a la cinta animada. Si tú ya la viste por favor coméntame qué te pareció, te gustó, superó tus expectativas o te quedas con el clásico animado. Y si este video te ha gustado, por favor no olvides dejar tu like y suscribirte, eso me ayuda muchísimo para hacer que este canal vaya creciendo poco a poco, semana con semana. Ayúdame a llegar a los 700 suscriptores ya, ya casi llegamos, faltan por ahí como 12, 13, así que suscríbete para llegar a los 700. Por aquí les están apareciendo mis redes sociales, por si gustan ir a seguirme en Twitter, TikTok, Instagram y Letterboxx, vayamos a echar el chismecito por allá. Yo fui Cristo ZH de Proyecto CC y nos estaremos viendo en la próxima. Bye. Chau.